Señor yo quiero pedirte un gran favor Que tú me ayudes para que yo siga hacia adelante Porque a veces mi corazón se siente triste Y solo tú Señor lo sabes consolar En esta vida hay muchas cosas difíciles Hay muchas cosas que son muy crueles y de dolor Y es por eso que hoy mi vida la entrego a ti Mi esperanza y mi confianza está en ti Y es por eso que yo te pido un gran favor Gracias que doy Señor Por haberme guardado Gracias que doy Señor Jesús Por tener ropa sobre mí Por haberme liberado De la muerte en pecado Por haberme liberado De la muerte en pecado Gracias Dios Gracias Dios Por haberme regalado Señor Esta hermosa alabanza Padre Gracias Dios Señor yo quiero pedirte un gran favor Que tú me ayudes para que yo siga hacia adelante Porque a veces mi corazón Porque a veces mi corazón se siente triste Y solo tú Señor se siente triste Y solo tú Señor lo sabes consolar En esta vida hay muchas cosas difíciles Hay muchas cosas que son muy crueles y de dolor Y es por eso que hoy mi vida la entrego a ti Mi esperanza y mi confianza está en ti Y es por eso que yo te pido un gran favor Gracias que doy Señor Por haberme guardado Gracias que doy Señor Jesús Por tener ropa sobre mí Por haberme liberado De la muerte en pecado Por haberme liberado De la muerte en pecado Por haberme liberado 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 De la muerte en pecado Gracias.